De Nayarit podríamos hablar de sus inigualables playas o de sus edificios y monumentos coloniales. Pero hoy quiero hablar de un tema que hay que tener muy presente. El campo Nayarita y el de todo México. Como presidente de nuestro país, me comprometo a impulsar la modernización de la producción agrícola para que nuestra tierra rinda más. Las familias que viven de cultivar el campo merecen la posibilidad de cosechar mejores oportunidades de vida. Este es mi compromiso y sabes que voy a cumplir. Gracias por ver el video.